Música Por cierto, Marley y Moe eran el bicho de fuego y el de electricidad que me estaban moviendo. Tu hueles a... fuera del planeta. ¿Que te parece este sitio? Música A ver que ha... coño madre pobre. Vale, hasta pronto. Música ¿Que vas? Bicho loco. Música A ver resumen tengo que ya por vida. Música 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 ¿Que me aspen? Si has matado a 9 dedos. Deberías invitarme a una copa para celebrarlo. Ve a mirar el panel de recompensa a saber si alguien tiene mas trabajo para ti. Puede que no tenga un titulo en medicina, pero si te disparan te alegrarás de tenerme cerca. Música Creo que ya es. Un modificador de granada. Equípese con él y sus granadas proteanas se volverán más potentes y recibirán nuevas habilidades. Mantenga los ojos abiertos por si parecen nuevos y diferentes modificadores para su arsenal. Ahora como el equipo. Música Música Para mí la recompensa examinado. ¿Cuál es? Música 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 y 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 necesito matar y 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 que y y ¡Presión! ¡Porque no! ¡Nagasi! Mierda ¡Presión! ¡Oh, Dios mío! ¡Estás huyendo aquí! ¡Presión! Yo me tengo que matar a ese ¡Sí! No, es que no le hago nada. Tengo que buscarme. Primero Kurami. Segundo buscar... Una posible entrada. No. 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 A ver, esto irá. Este es lo que esta buscando. Listo, pero ese no era menos activo. Dinerico, dinerico, dinerico. Dinerico, dinerico. Aparentemente que hay una fuerza. Y aparentemente esta cerrada. Tengo que tener que meter madres por lazo. A la vuelta y andar por aqui. Dinerico. Punto salvado. Punto salvado. Puta madre. Punto salvado. Punto salvado. Punto salvado. No sera el mejor, pero tengo que tenerlo. Porque lo voy a usar. Y voy a intentar desarrollar todas las habilidades. De todas las armas. Punto salvado. Que? Punto salvado. Punto salvado. Punto salvado. Punto salvado. Punto salvado. Punto salvado. ¡Voy a matar! ¡MATAR! ¡Mataan!